El 28 de junio del 2008, poco después del mediodía, un joven de 17 años que se encontraba en un viaje al parque de atracciones Six Flags cometería un error que le costaría la vida, pues su cabeza sería desprendida de su cuerpo en la montaña rusa Batman de Wright. Este juego mecánico es una montaña rusa invertida que se encuentra replicada en varios Six Flags de Estados Unidos y otros países, incluyendo Six Flags México. Construida por la empresa de consultoría de ingeniería Polyger y Mavilar, en una pista de acero de más de 800 metros de largo, que alcanza alturas de 32 metros y velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, y fue la primera montaña rusa invertida del mundo, ya que los asientos colgaban de la pista en vez de estar montados encima de esta. Los visitantes son asegurados desde encima de sus hombros y la vuelta se completa con sus piernas colgando al aire libre. Batman de Wright fue inaugurado en 1992 en Six Flags Great America en Illinois, pero el concepto tuvo tanto éxito que ha recibido la categoría de montaña rusa emblemática por la asociación americana de entusiastas de las montañas rusas, y ha sido replicada en varios Six Flags en diferentes países. La de Six Flags Georgia fue inaugurada en 1997, por lo que tenía apenas 10 años en el momento en el que Asia LeSean Ferguson y su familia visitarían el parque como parte de una excursión organizada por el pastor Perkins de su iglesia local. Pasada la una de la tarde, Asia Ferguson y otro joven se saltaron dos cercas de seguridad e ignoraron varios letreros de advertencia para entrar en el área restringida, sobre la que pasa la atracción Batman de Wright. Algunas personas aseguran que él solo quería acercarse para tocar la montaña rusa o tocar la pierna de alguna de las personas que estuvieron en esta, mientras que los curiosos de internet especulan que los jóvenes estaban tratando de tomar un atajo, pues se querían subir una vez más a la atracción, y creían que de esta forma podrían evitar las filas. Pero los testigos en la escena aseguraron escuchar que Ferguson había perdido su gorra mientras iba en la montaña rusa, y que le pedía a su amigo que le ayudara a entrar para recuperarla. Mientras que la razón por la que estaban en ese lugar permanece incierta, a pesar de haber tenido un compañero que sobrevivió a los hechos, las cosas que tuvieron que hacer para llegar a ese lugar fue promovida ampliamente por periódicos y noticieros de todo el país. América tenía que enterarse que la peligrosa área donde se encuentra la montaña rusa Batman de Wright era protegida por dos cercas de más de dos metros de altura. Ambas habían sido escaladas por la pareja de adolescentes, y ambas se encontraban tapizadas con varios letreros de peligro. Cuando ya estaban dentro del área restringida, los jóvenes se aproximaban a un área que se encontraba directamente abajo de donde pasaba la montaña rusa invertida. Justo después de una caída en picada, lugar donde ocurriría el incidente, en este punto de las vías es donde la atracción circulaba a su velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. El pie de uno de los pasajeros que colgaba libremente de la atracción entraría en contacto con la cabeza de Asia Ferguson. El tren se encontraba avanzando a su velocidad máxima, y esta sería la razón por la que el impacto sería lo suficientemente fuerte para que la cabeza de Asia Ferguson fuera separada de su cuerpo, como si nada. Y de esta manera el joven perdería la vida en ese mismo instante, mientras que el otro adolescente amigo de Ferguson, quien lo acompañó a entrar al área restringida, saldría completamente ileso. Sorprendentemente, quien también saldría ileso del lugar sería el pasajero dueño de la pierna que había impactado con la cabeza de Asia. Pat Van der Ryd fue cerrada por el resto del día mientras se llevaba a cabo una investigación sobre lo que había ocurrido, aunque principalmente fue cerrada por respeto a la familia de Ferguson. Impactantemente, se descubriría durante la investigación que esta no era la primera vez que ocurría un accidente de este tipo. El 26 de mayo del 2002, Samuel Milton Goiton, un empleado del parque de 58 años de edad, había perdido la vida de la misma manera y en el mismo lugar, una vez más por el impacto contra su cabeza de la pierna de uno de los pasajeros. En este caso, el pasajero era una niña de 14 años de edad que tuvo que ser llevada al hospital por heridas en su pierna. En ambas ocasiones, la montaña rusa fue cerrada únicamente por lo que restaba del día, mientras que los inspectores de seguridad revisaban la atracción y la declaraban completamente segura para ser operada. En ninguna de las dos ocasiones se logró asegurar para el conocimiento público cuál fue la razón por la que las víctimas se encontraban en el área restringida en el momento del accidente. Y a pesar de que en ambas ocasiones el incidente ocurrió de la misma manera y fue causado por un mecanismo muy específico en la atracción, no se realizaron modificaciones absolutas a lo que era la montaña rusa. Las réplicas de Batman the Ride en todos los países siguen operando hasta la actualidad, incluyendo la de Six Flags, Georgia, donde ocurrieron ambos accidentes. En el lugar no se encuentra ni una placa conmemorativa ni letrero alguno que nos recuerde del accidente ocurrido, nos advierta los peligros del lugar o que honre a las víctimas de esta montaña rusa. Al joven de 17 años o al señor de 58 años que perdieron la vida en este lugar, algunos llaman al amigo de Ferguson suertudo al haber salido ileso del accidente, pero ignoran lo extremadamente traumático que debió ser para él presenciar semejante escena, como salida de una película de terror, y él solo nos advierte que espera que lo sucedido nos sirva como una lección para todos y que las áreas prohibidas en los parques de atracciones están prohibidas por una razón.